Ecuador en positivo Por más de 30 años la refinería de Esmeraldas no contó con un plan de mantenimiento oportuno. Pasaron los años, hubo escasas inversiones para mejorar su producción, tenía un mal funcionamiento y su vida útil había terminado. Su repotenciación era urgente para que no se detenga la producción y el país no colapse. El gobierno de la Revolución Ciudadana toma la decisión de mejorar su producción con un adecuado manejo ambiental y aumentando la calidad de vida de la población en su área de influencia. En el año 2010 se inician los trabajos de campo para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Es un orgullo trabajar en esta empresa, ser parte de esto, la rehabilitación. Tenemos más de 100 mil permisos de trabajo que se realizaron, más de 50 mil inspecciones de seguridad. 20 millones de horas, hombres, sin accidentes que lamentar. Es un récord nacional y mundial. Hubo la planificación, hubo algo muy importantísimo, el apoyo que nos dio la administración y la política actual. Con una inversión de 1.200 millones de dólares, se reemplaza más de 5 mil instrumentos y 6 mil toneladas de fierros. Aquí trabajaron las mejores empresas del mundo. La fiscalizadora, Worley Parsons, que también gerenció el proyecto. KBC, responsable del mejoramiento de procesos y aplicación de mejores prácticas, que trabaja actualmente en 25 refinerías alrededor del mundo. SK, la constructora coreana, responsable de la repotenciación, que estuvo a cargo de uno de los hitos más importantes que fue la puesta en marcha de la nueva unidad FCC. El inmenso reactor fabricado en Corea del Sur y el gran regenerador proveniente de Estados Unidos fueron instalados con precisión milimétrica y son el corazón de la refinación del país. Haber cambiado casi el 95% de nuestra unidad, es el primer gobierno que lo hace. Así, en esta forma de cambiar a todos los equipos que ya estaban obsoletos. La inversión de rehabilitación en la refinería Esmeralda era completamente necesaria. Worley Parsons fiscalizó los contratos que le fueron asignados, siguiendo los criterios de optimización y con el mínimo incremento de costos, que le permite máximo beneficio al Estado ecuatoriano. Además, uno de los más completos laboratorios de control de calidad de hidrocarburos, tecnologías de primer nivel aplicadas para empresas nacionales y extranjeras. Un tema urgente fue la remediación ambiental. 7,600 toneladas métricas de residuos tóxicos no recuperables fueron embarcados por Veolia Environmental Service, el mayor holding del mundo para eliminación y transporte de desechos hacia Francia y Holanda para su tratamiento. Un hito histórico para la remediación ambiental del país, lo que permitió que Esmeraldas esté libre de desechos industriales peligrosos. El nefasto tratamiento de los pasivos ambientales quedó en el pasado. Las malas prácticas que se dieron durante varios años y varias administraciones en refinería Esmeraldas lograron que los cubetos que son para contención de derrames, esa tierra se contamine de hidrocarburo. Las máquinas se encargan de mover esta tierra para oxigenarla y que las bacterias vayan comiendo el hidrocarburo. Los pasivos o las situaciones ambientales adversas que alguna vez existieron, hoy no existen más en refinería Esmeraldas. Terrenos recuperados que ahora serán reforestados. 137 millones de dólares en inversión social en la provincia. 34 centros educativos intervenidos. Una escuela del milenio. Dos centros de salud. 50 kilómetros de asfalto, entre otras obras. Un tema de esta rehabilitación integral fue la inversión en el talento humano. Los resultados son claros. Existe un ahorro de 300 millones de dólares por año al sustituir importaciones. Se procesan 110 mil barriles diarios de crudo, obteniendo una gasolina de 93 octanos, mejor calidad de diésel y gas licuado. La nueva refinería de Esmeraldas no sufrió daños tras el fuerte terremoto del 16 de abril y sus réplicas. Esta megaconstrucción ecuatoriana es una muestra de lo que es capaz el talento ecuatoriano. Una acertada inversión que nos brinda calidad en los combustibles, seguridad y buen vivir para todo el país. La nueva refinería de Esmeraldas no sufrió daños tras el alcalde de Esmeraldas no sufrió daños tras el alcalde de Esmeraldas no sufrió.